Agradecer a todos, a los medios de comunicación, la presencia, primero al alcalde de Morales de Toro, querido alcalde, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos venido, pues bueno, una importante representación de las instituciones, está el viceconsejero de Infraestructuras y de Emergencias de la Consejería, la Delegada Territorial, querida Clara, dos vicepresidentes de la Diputación, uno de ellos además, que es concejal en el municipio en el que estamos, el ayuntamiento del municipio en el que estamos, y venimos a visitar el resultado de una de las, quizá la penúltima obra de la depuración de aguas residuales de más de 2.000 habitantes equivalentes en la provincia de Zamora. Esto que hemos visto, que hemos examinado, es una planta de depuración de las más modernas que ahora mismo existe, con las últimas tecnologías, para depurar las aguas residuales de Morales y, bueno, pues que vayan al río, al río correspondiente, con un aporte contaminante que esté en los parámetros que prevé la Directiva Europea de Depuración de Aguas Residuales y la normativa española y la normativa de Castilla y León. Es una más de muchas depuradoras que hemos realizado en la provincia de Zamora, en Castilla y León, concretamente de un grupo de 12 depuradoras con las que en Zamora hemos terminado de construir las depuradoras de los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes. Queda únicamente una obra ahora en marcha, en Alcañices, donde estamos haciendo una obra en un emisario, una obra de unos 800 y pico mil euros, para terminar esa labor, bueno, una labor en la que hemos invertido pues casi 43 millones de euros en esas 12 instalaciones, las últimas de las cuales, pues ha sido Santa Cristina de la Polvorosa, Galende, Morales de Toro, Moraleja del Vino y, bueno, Casa Seca de las Chanas, que es una misma instalación para las dos poblaciones. Y ya habíamos hecho, estas son las últimas que hemos realizado, está también la de Alcañices, que es la única que queda ahora mismo en obras y, bueno, hemos realizado, pues Benavente, Fuentes Aúco, Puebla de Sanabria, Tábara, Toro, Villalpando y Zamora. Todas ellas financiadas, repito, con casi 43 millones de euros de la Junta de Castilla y León con participación de fondos europeos FEDER. Con esto, la depuración de los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes queda terminada. Hay que precisar que 2.000 habitantes equivalentes no es la población en sí, porque, de hecho, Morales de Toro tiene unos 900 y pico habitantes, sin embargo, esta depuradora está preparada para 2.700 habitantes equivalentes, que es traducir a habitantes los residuos que generan las industrias. Y especialmente en Morales, zona del extraordinario vino de toro, donde, sobre todo en los meses de cosecho, en los meses ya de realización del vino, en septiembre, la carga contaminante de estas industrias es muy importante. Y por ello, tiene 900 habitantes, pero la depuradora está preparada para hasta 2.700 habitantes equivalentes al convertir las industrias, y sobre todo la industria del vino, a habitantes. Quedan algunas depuradoras, que corresponde al Gobierno de España a su terminación, que está en ello, quedan tres depuradoras del Gobierno de España para completar esas de más de 2.000 habitantes equivalentes. Aquí hemos hecho una inversión de los 915.000 euros, de los cuales 150.000 los aporta con esfuerzo el Ayuntamiento de Morales, y el resto lo aporta la Junta de Castilla y León. En definitiva, un compromiso de 12 instalaciones, con 43 millones de euros importantes. Y que ahora pasamos a la fase siguiente, ya estamos en la fase siguiente. La fase siguiente es seguir depurando las aguas residuales de nuestros pueblos, y bajar de 2.000 habitantes equivalentes hasta 500. Es decir, la franja entre 500 y 2.000. Una franja en la que hay una novedad, y es que en este camino nos hemos encontrado con las diputaciones provinciales, y aquí hay dos vicepresidentes, donde ya saben que el presidente de la Junta de Castilla, Alfonso Fernández Mañuco, firmó en octubre un protocolo con todas las diputaciones provinciales, y hemos firmado un convenio por la Diputación Provincial de Zamora, donde vamos a poner dinero todos para esa nueva misión, que es la depuración de los municipios entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes. Una misión que va a suponer una financiación de en torno a más de 22 millones de euros para hacer 47 depuradoras nuevas en la provincia de Zamora. 47 por un importe de más de 22 millones de euros, que vamos a financiar el 40% de la Diputación, el 40% de la Junta de Castilla y León, y el 20% de los ayuntamientos. Y con una ventaja para la Diputación y los ayuntamientos, es que la Junta ese 40% lo va a financiar a 10 años, el 40% de las diputaciones, y el 20% de los ayuntamientos lo va a financiar a 25 años para facilitar las inversiones. En definitiva, 47 nuevas depuradoras con una inversión muy importante, de 22 millones de euros. Y que podemos decir que esto no es un programa a medio o largo plazo, es que ya hemos adjudicado la primera. Es que ya hemos adjudicado la primera depuradora por 400.000 euros en Villamor de los Escuderos. Por lo tanto, el programa de depuración de 500 a 2.000 ya ha comenzado con la adjudicación, por supuesto, la previa licitación de esa obra, y en consecuencia es una realidad. Nuestra intención, ¿cuál es? La intención de todos, de todas las administraciones, tanto de la Junta de Castellón como de las diputaciones, es lograr la plena depuración de todas las aguas residuales. No podemos consentir que nuestros ríos, que son los mejores ríos en Europa, trucheros y pescables, pues reciban vertidos no depurados de nuestros pueblos. Eso va en contra de la modernidad, va en contra del ecosistema, va en contra, por lo tanto, de la propia dinámica del Pacto Verde que firmó Europa en diciembre de 2019. Y, por lo tanto, vamos a mejorar todavía las exigencias que tiene Europa en materia de depuración, porque vamos a superar las exigencias que establece la propia Directiva de Depuración de Arros Udales para atender a la depuración del 100% de nuestros núcleos municipales. Eso significará, primero, esa inversión en Zamora de más de 22 millones de euros, en Castilla y León de 143 millones de euros, y que vamos a terminar con las diputaciones y con la Junta de Castilla y León en esta legislatura. En total van a ser cerca de 300 depuradores en Castilla y León, 47 de ellas, repito, en la provincia de Zamora. Y ya dejaremos encaminado esta legislatura los acuerdos para llevar la depuración a los municipios de menos de 500 habitantes equivalentes. Es el último escalón que nos queda, un escalón que, por lo tanto, quedará preparado en esta legislatura para su completa ejecución en la legislatura siguiente y obtener ese 100% de aguas residuales depuradas en Castilla y León. Un objetivo que pocas regiones en Europa van a conseguir y que, sin embargo, en Castilla y León, con el compromiso que las diputaciones, la Junta, los ayuntamientos tenemos en la lucha por el medio rural y por el mantenimiento de nuestra ruralidad, va a permitir que accedan a este servicio tan esencial para la dignidad de nuestros pueblos y, desde luego, para colaborar junto con las numerosas políticas transversales de la Junta de Castilla y León por la recuperación de la población de nuestros pueblos y por el mantenimiento, por lo tanto, de nuestro medio rural. Desarrollo rural y riqueza para nuestros pueblos. Y, bueno, pues nada, felicitar a Argonza por la obra realizada, que ya ha hecho alguna más depuración en Castilla y León con unos magníficos resultados. Y, bueno, pues, alcalde, aquí está esta depuradora que vamos a explotar, la Junta de Castilla y León, Somacil, la empresa pública, cuyo consejero delegado, José Manuel Jiménez, está también con nosotros durante 25 años para que la depuradora esté en un extraordinario estado de uso y, sobre todo, que dé el do de pecho en esos meses de septiembre-octubre donde la carga contaminante por el funcionamiento de las bodegas esperemos que sea muy abundante porque haya mucho funcionamiento de las bodegas y mucha riqueza. Y no nos olvidemos que esos 143 millones que vamos a poner en marcha esta legislatura en obras de depuración en Castilla y León de 500 a 2.000 habitantes equivalentes es obra pública, es empleo, es, por lo tanto, riqueza para nuestra comunidad y es aguantar, pues, ese empleo que tanto necesitamos y que el coronavirus, con esa crisis económica consecuente, debemos compensar con actividad económica y especialmente las administraciones públicas tratando de insuflar al mercado, pues, obra pública, empleo, actividad económica y movimiento económico. Por lo tanto, tiene también ese efecto tan beneficioso. Y sin más, pues, nada, agradecer a los medios que estéis aquí, que lo contéis, sin perjuicio de que los detalles irán en la nota de prensa que luego distribuiremos. Alcalde, ¿quieres decir alguna cosa? Bueno, yo, como alcalde, decir que para nosotros, pues, hombre, como pueblo, el tener una depuradora de estas características para no contaminar, porque a nosotros, la gente que vivimos en el medio rural, somos quizás los que más cuidemos el medio rural, ya que vivimos en él, pues, nos parece una buena inversión, nos parece que es muy importante ponernos en marcha y ir funcionando de cara a todas estas cosas. Lo único que nos pasa a nivel de los pueblos que ya le reclamaremos a las administraciones correspondientes es el problema del coste. El coste del mantenimiento es elevadísimo y cuando en los pueblos lo que más vive es gente mayor y gente jubilada, cuando le pasas los impuestos y los cobros suelen ser bastante caros y la gente se queja. Entonces, bueno, pues, con relación a lo que es la depuradora, perfecto, muy bien. También creo que nosotros lleva esto funcionando prácticamente dos años y ha quedado perfectamente el agua que fluye por el regato donde se marcha. Ya hay ranas, ya hay otro tipo de pájaros, ya hay otro tipo de cosas y eso quiere decir que se está quitando la contaminación, que es lo más importante de todo. Luego, con relación a los costes, pues, ya hablaremos con las administraciones que nos tendrán que echar una mano. Con lo demás, me parece correcto. Bueno, ¿alguna cosa quieren preguntar los medios? Sobre otro tema, ¿cómo está la polémica de las administraciones psicologistas con lo de la mina a cielo abierto en Calabor? ¿Y también hay alguna protesta por ciertos proyectos ensayados? Bueno, nosotros ahí el discurso es muy claro y siempre el mismo. Es decir, cualquier tipo de actividad extractiva, energética, no energética, mineral, de cualquier naturaleza, tiene que pasar por un tamiz, que es el tamiz del cumplimiento de las normas. Es el tamiz de las declaraciones de impacto ambiental, de las autorizaciones correspondientes, tanto de medioambientales como de energía y minas, y, por tanto, el cumplimiento de la normativa aplicable. En tanto, en cuanto eso sea así, en procesos en que siempre hay participación pública, siempre hay, por lo tanto, posibilidad de que cualquier persona pueda alegar lo que crea oportuno y recibirá una contestación en la decisión final por parte de la administración, ahí se consumen los intereses generales que las normas representan. Por lo tanto, yo creo que hay que lanzar un mensaje de confianza en las instituciones, de confianza en las normas, de confianza en que los técnicos y las administraciones hacen lo mejor posible para buscar los intereses generales. Y, por tanto, ninguna actuación extractiva que vulnere o perjudique, o sea contraria a las normas que, bueno, tratan de velar por la salubridad, por la salubridad no solo de las personas, y también del medio ambiente, ninguna pasará si no cumple esas normas. Y si pasa es porque las cumple y es porque es correcta esa actuación y al final hay que tener en cuenta que el medio rural tiene que vivir de actividad económica. Entonces hay que dar lugar también a que esa actividad económica se establezca en nuestros pueblos. Y esta es una actividad que puede generar empleo y riqueza. Pero, repito, con el cumplimiento de las normas y siendo muy exigentes en ese cumplimiento. ¿La imparada temporal que viene esta semana nos interesa conocer un poquito en plan que han preparado para todas las instituciones? Bueno, ya saben que tanto la Administración General del Estado, el Gobierno de España, como la Junta de Castellón, como las diputaciones y los propios ayuntamientos, cada uno en nuestras responsabilidades, en nuestras carreteras, cada uno tenemos la titularidad de unas carreteras, tenemos un operativo coordinado, además, que, bueno, pues da respuesta a estas situaciones. Es cierto que estamos viviendo una climatología adversa. En estos días pasados ha sido el norte de Castilla y León, especialmente, fundamentalmente León, Palencia y Burgos. Y quiero, bueno, hacer mención y expresar nuestro dolor por la pérdida de ese trabajador en la parte asturiana, en el puerto de San Isidro, que creo que nos hace pensar, ¿no?, la cantidad de gente que mientras nosotros estamos, pues a lo mejor de fiesta, si hay gente que está trabajando para que podamos circular, para que podamos movernos. Y, por lo tanto, es una forma de reconocer también el trabajo que hacen tantas personas de servicios esenciales y de servicios de mantenimiento para que tengamos una vida más cómoda y más segura, ¿no? Entonces, lamentar la pérdida de ese trabajador y también, pues, la situación de ese otro trabajador desaparecido que la climatología tan adversa está haciendo imposible su localización, a pesar del trabajo enorme que está haciendo tanto la Unidad Militar de Emergencias como el gremio de la Guardia Civil. Pero, repito, ha habido un temporal importante en el norte que ha supuesto, pues, el cierre de 17 puertos, cadenas a otros 18, 20 carreteras con dificultades de movilidad y que todo ello, pues, bueno, con el trabajo ingente de todo el personal de mantenimiento, se está sobrellevando para que, bueno, pues, la incidencia en la movilidad sea la mínima. En los días 7 a 10, lo que se prevé es un temporal importante, especialmente afectante a la parte sur, a la parte sur y este, a Soria, a Segovia, a Ávila, donde se prevén nevedadas relevantes que pueden llevar a una acumulación de hasta 5 y 10 centímetros de nieve en superficie. Por lo tanto, mucha precaución. Y, sobre todo, lo más importante, cualquier persona que tenga que moverse, primero que se mueva lo menos posible porque la movilidad no es buena para luchar contra el coronavirus. Por lo tanto, estén en casa, estén en su lugar habitual, no se muevan a ningún sitio, dejen, por lo tanto, de contactar socialmente en todo lo que nos sea absolutamente imprescindible. Y, en todo caso, si hay que viajar, que se informen. Que se informen en la página. Hay numerosas páginas de información. Por supuesto, en el 112 de Castilla y León hay información de la meteorología, la página de MED, la página del Gobierno de España. Por lo tanto, que se informen antes de viajar del estado de las carreteras y, desde luego, si van a viajar, que sigan las recomendaciones. La recomendación es de llevar cadenas, de ruedas de invierno a poder ser, llevar el teléfono móvil cargado, llevar agua, alimentos, mantas, por si pudiera haber algún tipo de embolsamiento o de retención. Pero, repito, la primera regla es no viajar. No moverse cada uno de su casa porque el coronavirus vive muy a gusto entre la movilidad social y, por lo tanto, tenemos que pararlo como sea y esa es una medida importante para hacerlo. Bueno, muchas gracias a todos.